Hola amigas, mi nombre es Ester y estás en el canal de Ester y su mundo de crochet. Mirad, en esta ocasión vamos a realizar este cuellito, que habéis visto en la foto. Yo lo hice el año pasado, pero ya sabéis, cuando recuperas una prenda, creo que lo uso solo una vez, porque no da tiempo, y este año cuando lo he vuelto a encontrar, al sacar la ropa de invierno, digo, ¿por qué no hago un tutorial si es muy facilito? Bueno, pues vamos a hacerlo, ¿vale? ¿Cuánto material voy a utilizar? La verdad, yo os comento que esto es lo que me sobró, me ha costado encontrar la bolita, esto es lo que me sobró de una bola de 100 gramos, pero como siempre digo, dependerá mucho de los metros que tenga cada bola. El material, o sea, el ganchillo que utilice es un ganchillo de un número 4, ¿vale? Y una bola de 100 gramos, pero repito, que dependerá mucho del material que vosotras utilicéis. Bueno, antes de continuar, vamos a hacer una cosa a todas. Si no estáis suscritas, darle al clic y suscribiros. Luego le dais a la campana, y cuando aparezcan todas las notificaciones, le dais a todas las notificaciones. Porque estoy subiendo un montón de vídeos de estos, como esto, que lo hacéis en una tarde, igual lo hacéis un par de ellos, depende de vuestra velocidad. Y es un regalo precioso que a cualquiera que le deis le va a enamorar. Y en Navidad nos encanta regalar cositas hechas a mano, ¿verdad? Bueno, poco más que comentaros, que por favor, antes de empezar cualquier prenda, no sea mi vídeo, sea el de otras personas, miréis el vídeo entero. Primero tomar la clase y luego hacer los deberes, ¿ok? Como hacíamos en el colegio. Porque muchas os perdéis a mitad de camino y es porque no habéis acabado de entender la lógica. Una vez dicho esto, vamos a comenzar, que es muy sencillo. Bueno, chicas, quería haceros la muestra con este material, pero se ve muy oscuro la reproducción. Así que vamos a grabar con este, ¿vale? Venga, pues lo dicho, yo he trabajado con un ganchillo número 4, pero en realidad vosotras podéis poner el que más os guste. Puede ser algodón, puede ser acrílico, puede ser de primavera, de verano, de invierno, eso ya da igual. Eso más que nada a vuestro gusto, ¿vale? Venga, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es dar 5 cadenetas. Venga, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a ir a la primera cadeneta que hemos hecho y vamos a hacer un punto deslizado. Ya me podéis perdonar por la voz porque he cogido un gripazón que no sabía ni si podía grabar. Bueno, una vez que estemos aquí, mirad, subimos con 3 cadenetas, que equivalen a un punto alto, ¿ok? En total tenemos que dar 5, así que este es el primero. Vamos al siguiente, el segundo. El siguiente, el tercero. Vamos, uno más el cuarto. Y uno más, un quinto. Bien. Venga, ahora vamos a separar con una cadeneta. Vamos allá. Separamos con una cadeneta y vamos otra vez a hacer 5 puntos altos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Mirad. Este hilo está suficientemente escondido porque ya está todo por aquí dentro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar el hilito de aquí. Venga. Este ya ni se menea. Bueno, ya tenemos, mirad, como si fuera la primera escama que hemos realizado. Venga, para hacer, vamos a hacer dos vueltas. Una, por decirlo así, una de ida y otra de vuelta. Mirad. Para la siguiente vuelta se trabajan puntos altos, bueno, Vs. ¿Qué es una V? Una V es un punto alto, una cadeneta y un punto alto. Vale. Pues en las esquinas, siempre para empezar, vamos a hacer una V. El primer punto alto serían tres cadenetas. Ahora vamos a separar con una más. Bien. Y dentro de ese mismo punto, aquí cogiendo estos dos hilos, vamos a hacer un punto alto. ¿No veis esto? Esto sería una V, ¿no veis la forma? Una V. Vale. Separo con una cadeneta. Mirad, luego, en esta vuelta, siempre que nos encontremos con una escama, vamos a hacer un punto puff. Podéis hacerlo de tres, de cinco, de cuatro, como más os guste, ¿vale? Mirad, yo voy a hacer, por ejemplo, cuatro tiradas. Voy a coger, mirad, hecho hilo y hago una. Hecho hilo, hago dos. Hecho hilo, hago tres. Hecho hilo y hago cuatro. Por ejemplo, ¿qué lo queréis más gordito? Hacéis cinco, seis. ¿Qué lo queréis un poco más delgado? Tres. Eso ya al gusto, ¿ok? Venga. Una vez de que he hecho las cuatro, paso por todo. Menos el último punto y cierro. ¿Vale? Venga, ya tenemos el primer punto puff. Hago una cadeneta. Y ahora siempre también para terminar las vueltas, vamos a hacer una V. ¿Cómo salimos? Con tres cadenetas aquí, pues aquí mismo. Vamos a hacer un punto alto, una V que llamaremos, ¿vale? Un punto alto, una cadeneta y un punto alto en el mismo punto. Bueno, ya tenemos las vueltas que nos van a servir luego para hacer las escamas. Ahora vamos a ir trabajando sobre estas V, ¿vale? Mirad, atentas, ¿eh? Vamos a dar tres cadenetas de subida como siempre, que equivalen a un punto alto. En total tengo que hacer cinco. Voy a trabajarlas en este palito, el último palito que tenemos. Venga. Tengo una. Voy a... Voy. Hago dos. Esta sería la segunda. Esta sería la tercera. Uno más la cuarta. Y una más la quinta. ¿Lo veis? Como la escama que hicimos abajo. Vamos a hacer igual que antes también. Vamos a separar con una cadeneta. Y ahora vamos a trabajar en este palito que nos ha quedado aquí. Giramos así para que no sea más fácil. ¿Lo veis? Así es súper fácil. Y en ese palito de ahí, hacemos las cinco. Mirad. Tiro un poco más del hilo. Hacemos una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vamos a ver. Si lo ponemos así, ¿no veis? Ya tenemos otra escamita. ¿Cómo hacemos que esto se mantenga? Pues así, recto. Hemos acabado aquí con la quinta. Mirad. Lo ponemos por la parte de atrás. Y donde tenemos el punto puff que hicimos aquí, hacemos un punto bajo. Así agarramos, ¿no veis? Agarramos lo que es la escama. Venga. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues volver a trabajar dentro de la siguiente V. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar. ¿No veis? Cogemos así, el primer palito. ¿Ok? Esta es la V, trabajamos en el primero. Y desde aquí, echamos hebra. Vamos a este primero. ¿Ok? A este de aquí. Y ahí vamos a trabajar cinco puntos altos. 1, 2, 3, 4, y 5. Para hacer la escama eran cinco puntos altos y una cadeneta. Y ahora, ¿no veis? Aquí nos queda el siguiente palito para hacer el resto de la escama. Bueno, pues en el siguiente palito trabajamos otra vez cinco puntos. 1, 2, 3, 4, y 5. Ok, mirad. Ya tenemos en la siguiente vuelta dos escamas. ¿Vale? Bueno, pues atentas porque solo lo repetimos una vez más. ¿Vale? Repetimos siempre en la esquinita de donde empezamos, de esta y salimos con tres cadenetas, dos y tres. Separamos con una más, que en total son cuatro, y dentro de ese mismo punto, hacemos un punto alto. Para completar todas las vueltas, vamos a hacer lo mismo hasta el final siempre, ¿vale? Una cadeneta, vamos al centro de la escama y hacemos un punto puff. Uno, dos, tres, y cuatro. Repito, podéis hacerlo de cuatro, de cinco, de seis, de tres, de lo que queráis, ¿ok? Venga. Una vez que lo hemos hecho, pasamos por todo menos por el último. ¿Lo veis? Uno dejo aquí. Y lo paso por todo. Y luego siempre, siempre, en todas las vueltas, cada vez que nos encontremos con este del centro, vamos a repetir otra vez una V. Pero para hacer la V, primero una cadeneta, ¿bien? Y luego aquí, en el centro, donde hicimos este puntito bajo, ahí hacemos otra V, que es un punto alto, una cadeneta y un punto alto. Esto siempre lo vamos a hacer entre las escamas. Si tendríamos aquí otra, pues lo haríamos en el centro, ¿vale? Y repetimos una vez más, separamos con una cadeneta, hacemos el punto puff. Uno, dos, tres, y cuatro. Paso por todas menos por la última. Epa, ahí, ahí. Menos por la última. Y una vez que tengo los dos, cojo hilo y paso por los dos. Separo con una cadeneta, y repito, si tendríamos otra escama, pues en el centro haríamos la V. Venga. Voy aquí ya, para finalizar todas las vueltas, es ir hasta la tercera que hemos hecho aquí de subida, y ahí hacemos la V. Un punto alto. Una cadeneta y un punto alto. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Ya sabéis empezar porque lo acabamos de hacer, así que yo voy a parar un poquito el vídeo, voy a trabajar esto, y vamos a ir practicando un poquito más. Bueno, lo dicho, cinco puntos altos, una cadeneta y cinco puntos altos. Recordemos, luego aquí lo giramos, y donde tenemos el punto puff, ¿ok? ¿Veis? Esta es la V en el punto puff, un punto bajo. Y ahora, volvemos a echar cadeneta, y vamos a trabajar sobre la siguiente V. Vamos al siguiente palito, ¿bien? Y ahí hacemos los cinco puntos altos. Esto lo voy a poner a cámara rápida porque si no es muy largo. Una cadeneta, y si giramos aquí, tenemos el siguiente palito. Bueno, pues ahí es donde vamos a hacer los siguientes, mirad, ¿no veis? Aquí tenemos el otro palito. Bueno, pues ahí hacemos los siguientes cinco puntos altos. Bueno, mirad, chicas, ya tenemos la segunda escama. Recordemos, ahora lo giramos otra vez, y para unir la escama a la parte de arriba, hacemos un punto bajo en el punto puff. Bien. Y otra vez la V. Pues dentro de la V, vamos a trabajar en el primer palito. He hecho hebra. Os repito. Como tengo el hilo en este lado, me estoy liando. He hecho hebra, y en este, en el primer palito, ahí es donde vamos a hacer. Las cinco, cinco puntos altos, venga, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, una cadeneta, y en el último palito que tenemos aquí de la V, los cinco puntos altos. Bueno, ya veis que el trabajo es muy, muy, muy sencillo. Bueno, mirad, chicas, por cada vuelta que vayamos dando, al principio nos saldrá una escama, luego dos, luego tres, luego cuatro. Bueno, vamos a darle ahora otra vuelta hasta allí, repasamos una vez más, al principio siempre, tres cadenetas de subida más una de separación, que son cuatro, y en este punto, un punto alto. Separamos con una cadeneta, siempre en el centro de las escamas, un punto puff, uno, dos, tres, y cuatro. Paso por todas, menos por la última, y ya cierro. Separo con una cadeneta. En las uniones, aquí, donde tenemos el puff y la unión, ahí mismo, cogeis los dos si queréis, ¿vale? Y si no, solo uno, eso es lo de menos. Ahí hacemos otra V. Vamos a ver. Ahí hacemos un punto alto, una cadeneta, y un punto alto. Bien, volvemos a separar con una cadeneta. Al agujerito, punto puff, uno, dos, tres, y cuatro. Paso por todos, menos por el último, cojo hilo y cierro. Una cadeneta. Aquí, en el punto de unión, un punto alto, una cadeneta, y un punto alto. Paso, separo con cadeneta. En el centro, puff, uno, dos, tres, y cuatro. Paso por todos, menos por el último, y cierro. Doy una cadeneta, y para terminar todas las vueltas, contamos hasta la tercera cadeneta que hemos dado al principio, y ahí hacemos un punto alto, una cadeneta, y un punto alto. Bueno, mirad, chicas, esto, esto es simplemente ir repitiendo las vueltas que nosotras necesitemos de largo. Si os vale como referencia, yo he llegado a tener en la hilera diez escamas, ¿vale? Aquí tenemos tres, tendríais que trabajar hasta tener diez. Vamos a ver desde este punto cómo hacemos el cuello, porque también es muy sencillo. Desde aquí mismo, mirad, iba a cortar el hilo y sacarlo, pero no, como es ida y vuelta, me estoy dando cuenta ahora, porque claro, lo hice el año pasado. Desde aquí se puede trabajar. Lo primero es saber los centímetros que tiene el cuello. Yo en mi caso, yo tengo diez centímetros de cuello, ¿vale? Pero bueno, aquí para hacer una prueba, simplemente mirad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, lo que queráis, ¿vale? De altura, eso sí, contarlo, ¿vale? Yo he dado seis, bueno. Entonces, ¿qué hacemos? Salimos con una cadeneta más y vamos a ir haciendo por cada punto, perdón, una cadeneta más y vamos a trabajar por cada punto un punto bajo. Uno, dos, tres, cuatro, recordemos que tenía seis, ¿vale? cinco y seis. Venga, perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, dentro del agujerito este teníamos un punto, pues ahí vamos a hacer un punto bajo, ¿vale? Un punto deslizado. En el punto alto, un punto deslizado. Entonces, a la hora de girar otra vez, tenemos que recordar que acabamos de hacer dos puntos deslizados, así que lo que tenemos que hacer es ir directamente al tercero y empezar a trabajar cogiendo solo el hilo de detrás, ¿vale? Puntos bajos, mirad. Uno, cojo el hilo de detrás, en vez de los dos, solo uno el de detrás. Uno, dos, el hilo de detrás, tres, el hilo de detrás, cuatro, el hilo de detrás, cinco, y el hilo de detrás, seis. ¿Ok? Venga, giramos otra vez. Cadeneta siempre, porque estamos trabajando con punto bajo. Así que vamos al primero, y vamos a trabajar solo cogiendo el hilo de detrás, solo uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Mirad. Ahora, tenemos aquí, una cadeneta, antes nos hemos parado en el punto alto, bueno, pues ahora vamos a la cadeneta y hacemos un punto deslizado. Vamos al puff, un punto deslizado, y volvemos a subir. Y para subir, recordemos, uno y dos son dos puntos deslizados que acabamos de hacer, uno de unión y otro de altura. Así que vamos al tercero y volvemos a empezar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. ¿Bien? Bueno, pues es así de sencillito para que nos quede este toque. Yo voy a hacer toda la tira para explicaros, ¿vale? Esto lo corto aquí, voy a hacer un poquito más. Bueno, chicas, mirad, yo ya he hecho lo que es la tira, donde van a ir, vamos a decir así, encima de los, de las escamitas. Pero tenemos que hacer más vueltas, porque nos hace falta cerrar el cuello, ¿verdad? Nos hace falta tener aquí el tamaño, el largo este, tiene que darnos para el contorno del cuello, y por supuesto que nos coja por la cabeza. ¿Vale? Entonces, luego, trabajamos una tira, lo que sea necesario, para el tamaño. ¿Cómo hacemos si no tenemos que unir abajo? Bueno, pues es igual de sencillo. Simplemente, hemos echado cadeneta, bajamos los seis puntos que teníamos, vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Ya no unimos abajo, ahora simplemente giramos, y volvemos a subir, y para subir, pues ¿cómo hacemos? Pues como hacemos arriba, ¿verdad? Pues una cadeneta, vamos al primer punto, y empezamos a trabajar puntos bajos, cogiendo solo el hilo de detrás. Venga. Y también vamos a unirlo sin coserlo, vamos a unirlo con el ganchillo, ¿vale? Para eso tenemos que terminar, en la parte de arriba, ¿bien? para unirlo, vamos a terminar, aquí arriba, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Este es el lado del derecho, pues vamos a ponerlo, por el revés, ¿vale? Vamos a coserlo así, que las, que las escamitas estén aquí. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pues nada, mirad, vamos a ir a este primer punto, cogiendo solo el hilo de detrás, y al primer punto que hicimos aquí de cadenetas, y ahí vamos a hacer un punto deslizado. Repetimos, vamos al siguiente punto, y al de atrás, y hacemos un punto deslizado. Por este lado solo cogemos un hilo, vamos al de atrás, un punto deslizado, este solo cogiendo el de atrás, vamos al otro lado, punto deslizado, este cogiendo solo el de detrás, punto deslizado, cogemos solo el de detrás, y el otro lado, y punto deslizado, una cadeneta, y cortamos, y mirad, lo hacemos de esta forma, porque a ser, ¿no veis? un punto que es elástico, pues no nos queda nada mal, apenas se nota con el trabajo. Bueno, quería deciros un par de cositas, vamos a ver. Primero, la altura que vamos a tener de aquí a aquí, repito, yo en esta última hilera tengo 10 escamas, ¿vale? Luego repito, pues el tamaño que queráis, os vais probando. El cuello, pues también el que queráis, yo aquí tengo 10 centímetros. Luego también podéis hacer otra cosa, si en vez de unirlo, para que esto no esté unido, queréis un botón, pero yo creo que molestan los botones, no sé por qué, y lo he unido, bueno, pues en el, yo no sé dónde tengo aquí la unión, ¿no veis? Mirad, yo por ejemplo, he tenido que añadir esta tira de más, para poder, para que me entre por la cabeza, porque si yo juntaba esto así, no me entraba, y me quedaba aquí adelante muy tirante, ¿vale? Bueno, ¿y dónde tengo la unión? Aquí está la unión. Lo que podéis hacer si queréis, repito, es hacerle un ojal y un botón, pero creo, no sé qué me da, que hay trabajos que eso molesta mucho. Bueno, chicas, espero que os haya gustado. A mí la verdad, me ha encantado. Yo el año pasado cuando lo utilicé, solo fue un día, porque lo hice como en enero, en febrero, ya muy tarde, y no me dio tiempo a usarlo más, así que yo creo que hoy mismo me lo voy a poner, porque ya veis el trancazo que tengo, bueno, trancazo aquí en España se dice, cuando tienes un catarro de estos tontos, de mucho moco, y que te duele la cabeza, así que hoy voy muy abregadita con esto. Chicas, os mando un beso muy fuerte, recordaros que dentro del canal, ya tenéis muchas ideas de Navidad, porque a mí me encanta regalar por Navidad, pero que la semana que viene subo un gorro muy bonito, que lo lleva puesto Jessica Parker, ¿no? Esta de Sexo en Nueva York, es un gorro muy bonito, tengo preparada también una bufanda con unos bolsillos grandes, muy bonito, tengo preparada una bufanda estilo poncho muy bonita, o sea que hay un montón de cositas, así que si no estás suscita, suscríbete ya, activa la campanita, y dale a todas las notificaciones, y por supuesto, ¿te ha gustado el vídeo? Dejadme un like, y lo mejor que puedes hacer para apoyarme, y para que yo siga haciendo ese tipo de trabajos, desde luego que es compartir, compartir y compartir, en Instagram dando mi nombre, en Pinterest, en Facebook, en todas estas cositas que manejáis, ¿verdad? Nada chicas, que os mando un besito muy gordo, y nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!